Hola, en este vídeo vamos a explicar las funciones de las proteínas. Si tenemos en cuenta que toda la información que necesita un organismo para vivir está contenida en su material genético y éste se expresa en forma de proteína, nos daremos cuenta de que al fin y al cabo las proteínas son las moléculas gracias a las cuales los organismos pueden vivir, así que son las encargadas de desarrollar las funciones del organismo. Algunas de las funciones que cumplen son función estructural, por ejemplo la sistona y la cromatina, la tubulina que forma los microtúbulos del citoesqueleto, el colágeno o la queratina. Función defensiva como la inmunoglobulina, es decir, los anticuerpos que se unen a los antígenos o la trombina que ayuda a la coagulación sanguínea, participan en los mecanismos de señales celulares, bien sea reconociendo moléculas químicas como la llegada de hormonas a las células dianas o en la transducción, es decir, generando una respuesta celular ante un estímulo externo a la célula. Participan en la homeostasis, por ejemplo, los aminoácidos pueden mantener el pH equilibrado gracias a su función tamponadora, pero además algunas proteínas son hormonas, por ejemplo la insulina o el glucagón, que mantienen regulados los niveles de azúcar. Otras proteínas posibilitan el desarrollo de muchas reacciones químicas. Esta es la función de las proteínas que funcionan como enzimas y que gracias a ellas se crean las condiciones necesarias para que tengan lugar. En este grupo están la hidrolasa, la transferasa o la isomerasa. Otras proteínas cumplen funciones de reserva como la ovalbúmina del huevo o la caseína de la leche. Otras participan en el transporte de sustancias, por ejemplo la hemoglobina transporta oxígeno, los citocromos transportan electrones y las lipoproteínas transportan lípidos. Otras, como la proteína globular actina y la proteína fibrosa miocina, actúan conjuntamente permitiendo la contracción de célula y músculo.